Hay momentos en los que de alguna forma se presentan situaciones difíciles y es allí donde la solidaridad del pueblo paraguayo aparece y da un respaldo que muchas veces el propio Estado paraguayo no te brinda, con una atención médica adecuada, con un tratamiento que quizás al cual no tenemos acceso y nos vemos obligados a recurrir a tratamientos privados o incluso fuera del país con un altísimo costo. En el caso de nuestro amigo Dante, él en la Argentina está siguiendo su tratamiento, él venció al cáncer pero quedó con secuelas. A raíz de eso... Hablamos de Dante Flecha. Dante Flecha, no nos confundamos. Dante Flecha es un colega, trabajó muchísimo tiempo en los partidos políticos, siempre en comunicación y hoy necesita a toda esa ciudadanía solidaria. Él normalmente trabaja para conseguir ese dinerito, hace comida, hace ferias, pero la plata que necesita para su cirugía, que ya es dentro de poco, no alcanza con eso. Entonces pide la solidaridad de la gente. Creo que ya está Iván Paez. Hay que ser claro y contundente en esto. Él necesita operarse, no tiene otra alternativa y no tiene plata. O sea, ahora mismo él no se puede operar. La autogestión va hasta un punto donde uno puede. Hasta un cierto punto hizo todo su tratamiento con esa plata. Pero en algún punto todos, cada uno en diversas circunstancias de la vida necesitamos ayuda de otro. Es el caso de nuestro compañero y colega Flecha. Así es. ¿Ya está Iván? Creo que ya está Iván con él en su casa. Ya le vemos a Iván. Iván, bienvenido. Buen día. Muy buenos días, compañeros. Y efectivamente estoy con Dante Flecha aquí en la ciudad de Lambaré, en su casa. Este que se ha convertido en un puesto comando en los últimos meses, ya hace más de un año, en que Dante inició con estas ferias de comida justamente para cumplir con el objetivo de esa anhelada cirugía. Ahora me decía, Dante, el tiempo no está a tu favor. Estás a contrarreloj. Cada vez es más urgente esa cirugía. ¿Qué es el último tramo? ¿Es lo que falta para que vos te recuperes de manera integral? Terminen los dolores. Contanos más sobre eso. ¿Y qué falta para dar ese paso final, Dante? Sí. Hola. Antes que nada, un saludo muy grande a la gente que está en el estudio. Y a Jesús especialmente, Jesús es una amiga mía, le quiero muchísimo. Y bueno, ahora nosotros necesitamos 150 millones para poder operarme. Ya cuando comenzamos este año, comenzamos el año pasado en esta fecha más o menos. Y comencé a vender sándwiches y después paré hasta febrero. Y ahí mis amigos se acercaron y me organizaron un poquito. Y a partir de ahí, hicimos los festivales de pastas y pudimos terminar el proceso preoperatorio, que son las consultas y la presentación de estudios que hice en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que es el lugar donde me voy a operar. Ahora faltan comprar las prótesis. Y bueno, nosotros nos tenemos que quedar cuatro meses en Buenos Aires, donde se harán dos operaciones. En cada operación se utiliza una prótesis. Por tanto, son dos prótesis. Y realmente el tiempo no está tanto a mi favor, porque estoy sufriendo un acortamiento en la pierna que tiene que ser operada. Desde el año 2015 hasta abril de este año, hubo dos centímetros menos. Pero ahora, desde abril hasta ahora, hay cuatro centímetros menos en mi pierna derecha. Desde la cadera hasta, es más o menos, desde la cadera acá hasta la mitad del muslo sería, donde se está acortando. Yo ahora tengo espaciador, yo no tengo prótesis. Y el espaciador se mueve y duele. Por eso yo digo que esta operación me va a ayudar, antes que nada, a tener el dolor. Eso yo quiero. Porque el dolor no te permite hacer muchas cosas. Y convivir con eso se torna sumamente difícil. Esa cirugía, decía, para eso al menos lo que falta es 150 millones de guaraníes. Y es ahí a donde queremos apelar a la solidaridad de la ciudadanía. La solidaridad que siempre está presente. Decirnos cómo puede ayudar la gente, cómo puede comunicarse contigo. Y después pasamos también a lo que tenemos atrás, que va a hacer que todos tengan agua en la boca. Justamente en una fecha ya cercana a la realidad. Sobre todo, esa es a mí la necesita que hace Dante. Aquí tenemos los números de cuenta y el número para contactarse con Dante. Con Tampo, Iván. Para giros es 0983-879709. Y 0972-653-981. Y la bancaria es de Atlas, 758260. Titular es Cristian David Domínguez Ortiz. Cédula de identidad, 5 millones 157 919. Vamos a insistir con el número de teléfono Dante una vez más. Así cualquier cosa la gente te manda un mensajito y vos le das. Es el 0983-879709. Allí se comunican con él también para giros y también para hacer los pedidos. Porque Dante continúa recibiendo pedidos. Seguramente alguien que quiera descansar en la noche buena, año nuevo, le hace el pedido a Dante y le mostramos qué es lo que puede tener, entre otras cosas, en su mesa. Ustedes van a ver el aroma ni les cuento. Y el sabor mucho menos. Ya estuvimos degustando. Festival de pastas. ¿Quién está detrás de todas estas pastas? También aquí estamos viendo unas marineritas. Y está Dante encabezando todo. Pero están ahí los muchachos también. Él cocina. Cocina Dante con la ayuda de los amigos. Vos estás encabezando todo esto Dante ahí con los muchachos que están cocinando los pedidos para el día de hoy. Sí, desde que comenzamos mis amigos me ayudan a cocinar. Es algo que tengo mucha suerte realmente de tener muchos amigos, amigos que entendieron que yo solo no iba a poder por mi discapacidad. Y a pesar de eso me ayudaron muchísimo para que yo pueda operarme. Ahora, ¿qué está sirviendo Dante? Canelones. 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 Les llamó la marinerita. La gente, y bueno, y los que no pueden esperar a esta noche, bueno, y quieren hacer ya su pedido el día de hoy, pueden comunicarse contigo. Iván, esas milanesitas con una salsa que él prepara es una delicia. Tremendo. Sí, tremendo. Sí, es una salsa especial y las marineritas de este tamaño pequeñito que uno ni siente y entonces come mucho y ya se excede. Pero bueno, eso le viene bien a Dante porque tiene muy buen sabor. Bueno, vamos a tener que suspender. Nosotros aquí ya estamos haciendo la media mañana. Vamos a tener que suspender. Esto fue con tantas cosas ricas. Sí, aquí ya me obligan a degustar, así que voy a tener que hacerlo. Ustedes solamente van a continuar ahí. Nadie te obliga a nada. Y después les cuento. No, ¿qué te va a nada? Nadie te obliga. Y con poquito pan y pesto para hacer pasar siempre es muy... Espectacular. Un sabor recomendadísimo, ¿eh? Saludos a Dante. Así que ya saben dónde hacer su pedido y de esta manera colaborar también para que él pueda recuperarse por completo. Así es, mucha fuerza. Saludos a Dante. Saludos a Dante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Iván Paez con esta noble causa y de paso degustar estos sabrosos. Esos platos. Y aparte hacen unas hamburgueses sotas, se le llama a él. Ah. Así, enorme. 25 mil guaraníes. ¿Anotaste los números? Tener los números. Tengo el número de Dante que en realidad son varios números. Pero el que había dado recién. Es un 8. Le pedimos a Iván que nos pase de vuelta para repetir más adelante. Porque es muy importante. Así es. Y después. Claro. Y después. Gracias.